Delegado Sindical adherido a la Confederación de Trabajadores de México del Poblado Mazatiupa denunció públicamente a un grupo de personas del Poblado Siacaque y Ocualtitán que se dicen pertenecer a dicho organismo y que se mantienen bloqueando la entrada principal al Pozo Terra 114, extorsionando a todo aquel que intente ingresar a dicho pozo, hechos que se han dado en el Pozo Navegante 1. Según señala el líder de la CTM en Mazatiupa, Salvador Isidro Luciano, quien ha sido víctima de los supuestos líderes de la comuna, Luciano Hernández Gordillo y José María Córdoba, encabezaron un bloqueo en la entrada del Pozo Terra 114 del Poblado Mazatiupa con la finalidad de cobrar el peaje a todo vehículo y trabajador que ingrese a dicho pozo, siendo que ellos no pertenecen a la comuna para pedir esos tipos de recursos. Agregó que los antes mencionados se dicen ser delegados sindicales de los poblados Siacaque y Ocualtitán, de ahí a mantenerse postrados por varios días en entrada al acceso al pozo, extorsionando a quienes pasen por el lugar y denegarse. Los pseudo líderes de la CTM de los poblados Siacaque y Ocualtitán los encierran privándolos de su libertad o en su defecto, les piden una cuota para dejarlos entrar o salir a trabajar o dejar material en dicho pozo. Aclaró que estos hechos ya fueron denunciados ante la agencia del Ministerio Público de Nakacuca, de los cuales no han sido atendidos, siendo un ejemplo más cuando los agentes ministeriales de este municipio acudieron al bloqueo. También fueron encerrados por estos vándalos bloqueadores que solo buscan el beneficio económico propio. Cabe mencionar que los bloqueadores han sido toda una fichita, ya que han mantenido varias averiguaciones previas de vandalismo, encabezados por los pseudo líderes de la CTM, José María Córdoba Pérez y Luciano Hernández Gordillo, un grupo de trabajadores, los cuales están plantados en entrada a los pozos petroleros, el cual el primero de ellos punge como delegado sindical y el segundo como subdelegado, impidiendo el paso a las personas que van a trabajar a las compañías. Con información de Misael Jiménez, para Radio Fórmula Tabasco, Grupo Presente Multimedios, Adriana Wilson. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.